Si estás buscando un portátil gaming potente y competente puede que este medium te llame la atención. Si quieres saber si es lo que estás buscando quédate que voy a responder a alguna de las preguntas que han arrojado nuestros ataqueros ¿Qué pasa gente? Al habla Fabio Rodríguez y la primera pregunta nos la formula Marta78 que nos pregunta si sirve para gamers y la respuesta rápida es sí, por supuesto. Este portátil es perfecto para jugar, lo reflejan así sus especificaciones, entre las que destaca un procesador gráfico ARC A730M de Intel, una CPU Intel Core i7 de duodécima generación y 16 GB de RAM. Por si no son suficientes estas specs, también lo refleja su rendimiento en 3DMark. Durante nuestras pruebas ha arrojado 9065 puntos en este test. Blunt y Coslada, José Ferrari y José Geniso nos preguntan por especificaciones y características de la pantalla, ya sea resolución, pulgadas o hercios. Y me viene de lujo porque así acabo con el apartado de la pantalla de una. La pantalla es LCD de tipo IPS con un tamaño de 16 pulgadas y resolución Quad HD+. Y contestando a José, la tasa de refresco está genial, sobre todo para los más jugones. Y es que llega a 165 hercios. Además, tiene relación de aspecto de 16 décimos, que según Medium cubre el 100% del espacio de color sRGB y, de acuerdo con nuestras pruebas, sale de fábrica bastante bien calibrado. Rosky86 nos pregunta por su gráfica. Y bueno, ya de paso que el 6 fue tu cumple, pues bueno, felicidades. Su procesador gráfico es un ARC A730M de Intel, como os he dicho antes. Precisamente esta es una de las GPU que nos propone Intel como alternativa a los procesadores gráficos para portátiles de AMD y Nvidia. Y muchos comparan este ARC A730M con la RTX 3070. O sea que de potencia gráfica, ya te digo que no creo que vayas a ir mal. Por su parte, Watches9 nos pregunta concretamente por el peso, cuánto pesa exactamente. Y me alegra decirte que para las opciones que hay en cuanto a portátiles gaming es bastante ligero. Pesa 2,5 kilos, por lo que es razonablemente ligero si tenemos presente que es un ordenador portátil muy potente y que está diseñado sobre todo para jugar. Tom Luque se mete en la refrigeración y nos pregunta exactamente cuál es la que lleva. Si es de pasta, líquido, thermal pads y cuánta ventilación lleva. Si lo que te preocupa es que el ordenador se caliente cuando estás dándole todo el foie, ya te digo que te puedes ir despreocupando. Medion ha puesto a punto un sistema de refrigeración equipado con conductos para el calor o heatpipes que persiguen transportar la energía térmica con la máxima eficacia posible. Y luego, para mantener bajo control la temperatura de la GPU y la CPU, hay dos ventiladores de grandes dimensiones. Goyo Moreu nos pregunta que cuál es la temperatura máxima que alcanza el procesador en su máximo apogeo. Y aquí te tengo que responder que depende de lo que estés haciendo y depende de para lo que lo uses. Pero bajo estrés intenso y si la temperatura ambiental es elevada, el nivel de ruido del portátil se incrementa perceptiblemente. Pero ya os digo que después de haberlo probado a fondo, esto tampoco os debe preocupar mucho. Reitor Jiménez nos hace una pregunta súper interesante y es que es si se puede ampliar la memoria, el almacenamiento, la RAM, esas cosas en el portátil. Pues bien, te diré que este portátil incorpora 16 GB de memoria principal de tipo DDR5 y 4800 MHz y una unidad SSD con capacidad de 1 Tera. Por lo que para incrementar su capacidad es necesario reemplazar los dos módulos que nos propone de origen. Es decir, ¿se podría? Sí, pero no porque nos estén dando más huecos, sino simplemente porque tendríamos que reemplazar eso y ya está. La siguiente pregunta nos la hace Loren621Z, que nos pregunta cómo es el teclado. Pues a ver, ¿cómo va a ser? Con teclas, digo yo. Ahora, fuera coña, se incorpora un teclado retroiluminado de muy buena calidad que es capaz de reproducir hasta 16,7 millones de colores. Es una gozada y además las teclas apenas adolecen la oscilación transversal, por lo que provoca muy poca fatiga mecánica en nuestras muñecas. Algo muy agradecido, sobre todo en un portátil, que te lo llevas a todas partes y al final vas a escribir donde sea. Y la última pregunta nos la hace también Reitor Jiménez, que nos pregunta literalmente ¿Qué tal se escuchan los altavoces? Perdón, es que las Mayus las leo así. Pues ya te digo que se escuchan de maravilla. La tecnología 3D en AIMIC de este portátil nos ofrece un sonido potente, nítido, con una tasa de distorsión moderada a alto volumen y además es bastante envolvente para un portátil. La verdad es que es una auténtica chulada y te ofrece la posibilidad de prescindir de unos auriculares. Vamos, este ordenador funciona muy bien, tiene muchas cosas poderosas dentro y va muy rápido. Bueno, bonito y barato no mucho. Pero en relación a la competencia puede que incluso lo sea. Así que nada, si te ha llamado la atención este portátil, ya sabes que te lo puedes comprar cuando quieras. Y nada, hasta aquí este de preguntas y respuestas. Espero que os haya servido la info, dadle un like, compartid el vídeo o suscribíos si os ha gustado y nada, nos vemos próximamente en las mejores pantallas. ¡Hala! ¡Hasta luego!